Hoy os traigo destrucción a tope Tenemos una construcción de Sonic.exe gigante Escoge tu carro preferido y destruyelo como quieras Tendrás desde un coche de choque, una salchichoneta, un tanque Y hasta un 4x4 con bola de demolición Pero ten mucho cuidado que Sonic.exe se puede defender a manotazos Y si te descuidas, acabarás lanzado por los aires Teardown, destrucción a tope Os dejo con el vídeo Vale, a pedir la estrategia de la siguiente Debemos de ir cada uno por un camino Para esquivar esos manotazos que pega Los dos a la vez Si a la vez A la vez Si a la vez Si a la vez A mi te me he malado A mi te me he malado con la otra Me ha reventado Esta vez voy con una mas grande La salchichoneta La salchichoneta Tu puedes Esquivalo Esquivalo ¡Lo dao! ¡Hailo! ¡A el cielo! A ver, Atheris Lo que pasa es que tu no sabes usar el turbo Lo dao Silvira la driving ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es el ojo le dao! ¡No, está la nariz! ¡No, reventa la nariz! ¡Se ha quedado sin nariz! ¡Madre mía, que paliza! ¡Madre mía, que paliza! ¡Ay, pobrecito! Es que pego unas manos atrás de Sonic ¡Pero ahora voy con esta metralleta! ¡Vamos, dale! ¡Que le he reventado la cara! ¡Ahí se sienta a mí un metralleta! ¿Cómo se dispara? ¿Se dispara? ¡Yo no sé! ¡Pero me levanto! ¡Con todo el pecho! ¡No! ¡No te he parado! ¡Es que es que no me ha dejado de nada! ¡Y me dan con el otro brazo! ¡Es que muy bueno Sonic.exe! ¡A ver, tengo una idea Zenith! ¡Y esto no puede fallar, ya verás! Pon aquí un coche, pon aquí un coche, ya verás lo que hago ¿Por qué? ¡Tengo el superpuño! ¡Sí! ¡Usalo, usalo, papu! ¡Superpuñetazo! ¡Pero bájate, bájate, que no te quiero mandar a ti! ¡Esto, esto sí que no lo va a fallar! ¡Mira, mira, mira cómo se intenta cubrir ¡De! ¡Es! ¡De superpuñetazo! ¡Uy! ¡Hay que acercarse un poco más! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que voy desde aquí! ¡Desde aquí sí que le doy! ¡Que es, Sonia! ¡Que me quiere dar a mí! ¡Que me quiere dar a mí! ¡Pues toma! ¡Y te dejo otra aquí! ¡Súperpuñetazo! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Toma esto la cara! ¡Ahora qué, Sonia! ¡Apártate esa, eh! ¡Te duele la cara! ¡Te duele un montón para lanzar, eh! ¡Te duele la carita, dice! ¡Te duele la carita! ¡A ver, a ver! ¡Ese también! ¡Ese también! ¡Ese es como su color! ¡Así que... ¡Toma, pringao! ¡Tú el moflete! ¡Pero estos coches no hacen mucho! ¡Quitamos! ¡Uno más grande, Papu! ¡Este de aquí! ¡Ese, ese! ¡Y así le cambiamos la cara! ¡Le cambiamos la cara que tiene! ¡Que siempre queremos cambiar la cara y nunca le cambiamos la cara! ¡Pues sí! ¡Se lo dejamos clavado, eh! ¡Que no me atropelles! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Te cambio la cara, Shari! ¡Ostras! 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 ¡Madre mía, pero que reventada, chaval! ¡Ostras! ¡Flipas! ¡Se atravesó en tiro! ¡Míralo! ¡Le deja al ojo! ¿Ahora qué? ¡Mueve tu manita! ¡Ay, que te pega! ¡Que te pega, Zenith! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Me piro, me piro, me piro, me piro! ¡Tengo una idea, Zenith! ¡Si le tiramos un camión de estos que explotan! ¿Sabes qué va a pasar? ¡Que si le da un manotazo! ¡Se queda sin mano! ¡Eso, eso es! ¡Se va a enterar! ¡Se va a enterar con el camión de Youtube! ¡Que si estáis viendo este vídeo, por favor, suscribiros! ¡Darle a like! ¡Y dejar un comentario ¡Eso! ¡Un bonito! ¡Que diga a Zenith ¡Tiene cara de feo! ¡Los amigos primero! ¡Vale! ¡Vamoooos! ¡Vale! ¡Ha reventado el camión! ¡F exempelmente! ¡Pero tiene la mano entera! ¡No se lea explotado! O yo creo que se leen explotado ¡Pero el de Youtube no explote tanto como este! ¡Elavi se dice! ¡Que dices! ¡Esplotado! ¡Que si que la ha reventado, media mano chaval! ¡Me da warto como en los dedos! ¡Flipa! jajaja esa sí que ha sido buena Mira lo que encontraba tenis con esto le voy a reventar la otra mano que le queda ojo es una bola de demolición como si yo creo que si pero no sé cómo se hace Me sale el mb que es eso Ah vale 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 puedo hacer la helicóptero de ta Madre 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 que lo reviento No lo voy a ver el cacheto ¡Esto es el pecho! ¡Jodre mía le he partido una pierna! ¡Le he partido una pierna! ¡Le he partido una pierna! ¡Se cae! ¡Que se cae! ¡Se cae! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Le he dejado con ojos como mi prima! ¡Le he dejado como mi prima! ¡Jajaja! ¡Mira! Pero madre mía que 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 bueno soy Lo he dejado como mi prima Venga tírate tú tírate tú No tan bueno como yo Yo ahora me tiro con... ¡No! ¡Yo quiero este! ¡El láser! ¡Quiero el láser papu! ¡Láser estás loco! ¿Estás loco? ¡Si le voy a tirar la cirugía! ¡¿No cirugía en el estómago?! ¿Le vas a arreglar la pierna? Es peligroso alguien debió advertiros ¡Mira la puta en todo el pecho! ¡Pero que le estás haciendo! ¡En el corazón! ¡Le duele! ¡Le duele mucho! ¡Se está cubriendo! ¡Se cubre y todo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira el corte que le estoy haciendo! ¡Pero lo hagas eso! ¡Pobrecito! ¡Mírale! ¡Le vas a partir por la mitad! ¿Le cortaré por...? ¿Tú crees que le parto por la mitad? ¿Le puede partir por la mitad? ¿Le parto por la mitad? ¡Le parto por la mitad! ¡Prepárate, Sony! ¡Se cubre! ¡Se cubre! ¡Se cubre! ¡Se cubre! ¡Se cubre! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces, idiota?! ¡No me das cuenta de la rapa! ¡Ya nos partió por la mitad! ¡Mira Cerys! ¡Voy a cazar una ballena! ¡Y! ¡Y una flecha! ¿Cómo que una ballena no entiendo? ¿Pero qué? ¡Porque esto es un arpón! ¡Esto es para cazar gigantes! ¡No, no, no! ¡Para cazar gigantes! ¡Se lo voy a tirar de toda la cara! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! ¡Ostras! ¡No! ¡Lo ha doliado! ¡Lo ha doliado! ¡Ah! 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 ¡No le han hecho nada! ¡Le ha doliado pero creo que a ti más! ¡Yo creía que me iba a quedar colgando! ¡Buena Cerys! ¡Ahora voy a usar la jefa del juego! ¡La mejor de todas! ¡La trituradora! ¡Toma! 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 ¡Toma la cabeza! ¡Toma la cabeza! ¡Le entrevistas! ¡Le has entrevistado! ¡Me voy al infinito! ¡Y más allá! ¡Al infinito... ¡Y más allá! pero madre mía la que le ha liado no tiene cabezas ahora quiero hablar como apache atropellado la excavadora de miro 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 con esto y esto está muy cheta mira sube y baja si agarras de su mano agarras de su mano corre así si me agarras su mano y luego cuando la mujer mira cuando mueve la mano se le caen cortes de dedos se le caen a mano se está tirando sangre madre mía tirado pero la vida de tira cosas para que su mano no quiere dice que no quiere ahora de la tarde a la tarde bien ahora de la barra o no y las series se ha quedado activado para hacer y tengo una idea mejor mira lo que tengo mira lo que tengo tengo el de sonics de policía para que te voy a hacer que estás tirando todos los coches de policía para ver si llega papu que Muy difícil llegar eh ¡Que si que llego, te lo prometo! Es que me hablé de moletitante, pero mejor ¡Vamos! ¡Oy, oye, oye, oye!! ¡Uy, oye, 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 oye! ¡Pero luchar! ¡No, no, no! ¡Madre mía, que la ju-uh! ¡Flipas, flipas, flipas! ¡Flipas, flipas! ¡Madre mía! Se va a caer, solo le queda una pierna ¿Qué está pasando? ¡Solo le queda una pierna! Vale a Kevin, ya le queda muy poco a Sonic.exe Ya tiene más .exe que a Sonic son y ya no le queda nada no le queda nada de sony pero es muy lento y queda la cara le queda la cara voy a por su cara se dispara se dispara este disparo micro y dispara dispara le pido en la cara la de poder a toda la cara se puede cubrir mira mira te tira cosas también te tira el muñón vamos vamos lo revierto madre mía le estás dejando sin cara ahora es un cabeza hueca se podría decir es que ya lo era antes ahora imagínate me duele mucho porque estamos viendo el muñoncitos que te caes inútil sobrevivo me he quedado aquí pillado son anormales tú tranquilo tenis lo tengo todo controladísimo y ahora está despillado pero mira si ya no tiene mi cara que es esto esto que es ya le queda muy poquito a esa cabeza ya no parece un sony parece un ñoñi punto enche sabe habrá normal que pasao que está pasando y la cabeza estoy dentro de su cabeza se le está cayendo entera se lo cae todo holo holo ña ñoñi ñoñi ya no sabe ni lo que es ostras no me había fijado papu si es que esto es mi cote favorito cual que se un solerón y todo me encanta espera 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 que le pongo un sello nooo esto es el revienta coches me sobran todos estos coches no lo quiero no me vale para reventar a sony espérense no este no este no este no este tampoco la repa este tampoco es la furgoneta de mi padre es la furgoneta de mi padre la furgoneta de tu padre voy con la furgoneta de tu padre venga va 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 vamos vamos los dos vamos los dos vamos a por el a por sony a por sony te voy a reventar con el coche bordillo toma 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 uu uu ee papu si no le queda nada que le he hecho madre mía si le deja sin trasero es que ya nadie piensa en los niños si le rompemos la pierna se cae entero es verdad vale me lo pido me lo pido yo me lo pido yo me lo pido yo no no me lo pido yo dicho iba a ser con el mega monstruo mega monstruo que te flipas el para que cosa de quien mira 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 que mega monstruo chaval como esto sirve esto sirve para reventar solis punto eses sabes le dará sentada viene muy bien mira mira que que velocidad pilla esto apunta bien que velocidad no se que si apunta bien aquí que idioma hablas yo es que no apunta bien no apunta bien pero casi casi ya le queda un hilito le queda un hilito tranquila que la rampa yo pringao nooo que era mio que era mio que era mio venga te dejo otra oportunidad se ha quedado un hilito siiii la tiraño pringao que tu no has podido no 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 que me lo pedia yo que me lo estaba pidiendo yo vamos no 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 se cae se cae se cae se ha caido se le ha caido medio cuerpo madre mia pero mira como se ha quedado que le ha pasao se ha quedado flotando sabes por que pasa eso porque por dentro solo tiene aire no tiene cerebro jajajaja es un globo no te preocupes acenis porque aunque se haya quedado volando tengo el camion de netflix netflix y el camion de netflix es es muy explosivo nooo vamos como ya y explota todo explota todo ahora suscribiros nos vemos en el siguiente video chavales que épico nooo y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba v cam y escucharte cantar chiri viki bailame no te vaya a parar y escucharte hablar si tu quieres divertirte ponte al timba v cam y escucharte cantar chiri viki bailame no te vaya a parar hasta la próxima hasta la próxima ya hasta la próxima